¡Hola amigos de GinCars! Gracias nuevamente por ver mis vídeos y como ya es una costumbre aquí en la sección Mi Custom, vamos a ver hoy unas fotografías que nos hizo llegar nuestro amigo Javier Alvarado desde Sacramento, California, de esta Dodge 78 Pickup, que la pintó de naranja y le puso unas rellenas bastante bonitas y la quedó padrísima. Pues ya saben amigos, si ustedes quieren que sus Custom salgan aquí en el canal, háganmelo llegar a través de mis redes sociales. ¡Iniciamos! Starkey & Hutch fue una serie de televisión de los años 70, donde sus protagonistas eran dos policías civil de California, David Starkey y Kenneth Hutch, los cuales combatían al crimen a bordo de un Ford Gran Torino de 1975, color rojo con una franja blanca. Aquí mi versión del auto de Starkey & Hutch. ¡Que lo disfruten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.